¿Te ves un chiste de rápido? Vale Uy, se me acapo ¿Viste que rápido que fue? Uno me está disparando Vale, lo bajé Eso me lo mato Gracias por matarlo por mí Papá, miradme Miradme en el agua ¿Qué? ¿Te jalaraste arma? Sí, yo ya tengo la arma Yo ya tengo la arma Como dice Starwyer Papá, miradme, miradme ¿Están disparando? Sí, están disparando, amigo Ahí está, ahí está, miradme Ande Ande, no lo veo Bien, bien La vida hace por la bala Papá, ¿te ves un chiste neto? ¿Cómo? No sé cuándo va a ir El violento ¿Qué haces más? Está el cofre, dice No sé, pero no lo agarres, papá O sea, porque la tormenta te va a venir a agarrar ¡Papá! ¡Opa! No hay que irme No hay que irme Pero ahora no te cura Ven ni para lá No hay que irme y pero y pero y y y además la tormenta nos va a atrapar papá, si ves una caja, como te dije una caja media negra con un círculo en el medio azul avísame oh, 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 oh marcame una oh, cheto oh, amigo me robaste la ropa jajaja la mejor yo tengo la violeta la azul y la verde papá, me da la roja listo, vamos pero me da la roja oh, que roncebola la roja la roja eran la roja y porque no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.